Y vamos a seguir bailando Don Nico y su cumbión Eso Quiero saber si estás conectada a Facebook Si me mandas un WhatsApp con caritas Es que de ti yo ya no sé más nada Quiero un beso de esa dulce boquita Porque hace rato no escribes ni un texto Ni siquiera una llamada perdida Y pasa el tiempo y yo me enloquezco Quiero saber que es de tu vida Me cortaste la señal de tus besos Y hoy tu cuerpo siempre me da ocupado Grito tu nombre y ya no pasa nada Y en el silencio me quedo colgado Ayer yo te mandé una palombita Y en un gomelazo tú me has bajado Quiero saber a dónde está, te grita Tu amor me diga cliente, no hago nada Suena Suena Rompese timbal Y en un gomelazo tú me cortaste la señal de tu vida Yo te amo Y en un gomelazo tú me has bajado Música También sepan de las redes sociales Te escribo en Twitter y miro tu estado Tiro el anzuelo para ver si picas Dedicándote a temas en la radio Yo necesito de tu compañía Por eso soy que te llamo y te llamo De repente te sentí una voz bonita Y me dice usted no tiene saldo Me cortaste la señal de tus besos Y en tu cuerpo siempre me da ocupado Grito tu nombre ya no pasa nada Y en el silencio me quedo colgado Ayer yo te mandé una palomita Y en un bomberazo tú me has bajado Quiero saber a dónde está te grita Tu amor me diga cliente no abonado Música ¡Gracias!